La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, no está siendo investigada en el polémico caso Cabal. Sin embargo, ha sido constantemente nombrada, no sólo en la investigación política, sino que también en la penal. Los vínculos de estos cuestionados negocios han sido imposibles de separar de la figura presidencial. Me informé en Caburga por la prensa, muy doloroso, y que sin duda eso me ha afectado profundamente. Tanto que tras varios meses de investigación fue el socio de la nuera, el mismo, al que se le imputan varios delitos en el caso, y que ha dicho públicamente que Natalia Compañón ha mentido desde el inicio, quien defendió a la jefa de Estado. La Presidenta es una víctima, permiso. Es una víctima de su mujer, de la señora Carreira. Permiso. Señor Mariano, permiso, por favor. Oiga, voy a romper el lado. Desde el punto de vista técnico, incorrecto. La señora Presidenta es un atestivo en la investigación, nada más que eso. Tal vez el señor Valero se refiere desde otra perspectiva. Esto sólo días después de que se levantara el secreto sobre la declaración de la mandataria, en un testimonio que según algunos de los creyentes no estaría apegado a la verdad, pues en enero y febrero de 2013, justo en el periodo que la Presidenta dice desconocer los detalles, su hijo Sebastián Dávalos hacía precisiones sobre la empresa cabal en la prensa, explicando incluso la proveniencia de los autos Lexus. Ella señala que ni siquiera conocía el nombre de la empresa, no sabía en qué trabajaba su hijo y su nuera. Eso verdaderamente es una falta de respeto a la inteligencia de los chilenos, puede servir como estrategia judicial, pero claramente no le va a creer la ciudadanía. Ella nunca supo ni intervino en ninguna gestión que tuviera que ver con cabal. Valero y compañón, muchas más explicaciones van a tener que darle a la Fiscalía. Mauricio Valero también cuestionó la forma en que se está aplicando la ley a él y a su socia en las diversas aristas. Es la única empresa de dos socios con el 50% que retiran las mismas utilidades en todo, reunión de directorio y administran justo, saquen sus conclusiones. Esa afirmación no tiene así dinero. No por el solo hecho de ser socio vamos a atribuir el soorno al otro partícipe de la sociedad. Mientras que para el Ministerio Público se podría abrir una nueva arista, después de que el fiscal Sergio Moya no descartara citar nuevamente al empresario Andrónico Luxich, esta vez para que explique los dichos del operador político y gestor del negocio, Juan Díaz. Lo que pasa es que el señor Juan Díaz en su declaración manifiesta, más bien afirma, que la obtención del crédito por parte de cabal de 6.500 millones se concedió en definitiva a cambio de la regularización de la planta de aquilicura de CCU. Antecedentes que fueron acompañados con algunos cheques de la empresa CCU que pagaban impuestos de los trámites realizados aparentemente por días. Cintia Rubio, CNN Chile.